Levántate, Señor, y que tus enemigos cuidan delante de ti, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos cuidan delante de ti. Cuando los justos llegaran, cantarán con reposito, que el Señor se ha levantado, arruinado con poder, cuando los justos se alejarán, cantarán con reposito, que el Señor se ha levantado. La deflagración delante de ti,丘 la levantado delante de ti, ven la levantando sonrisa, levanta con avanza, llevo en caso que tus enemigos cuidan delante de ti. ¡Gracias! 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 Te amo más y a mi vida, te amo más y a mi vida. Te amo más y a mi vida, te amo más y a mi vida. Y me diste donde, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste donde, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste donde, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste donde, yo soy tu niña de tus ojos, porque me amaste a mí. y entonces cuando entra aire o cuando nos vamos a poner alguien o algo o de las primeras cosas que uno cuida no cuida mucho por lo regular entonces Dios con ese amor, con tanta delicadeza nos cuida nos ama nos da mantenimiento nos nos presta atención porque somos importantes para él entonces, pues si le ha cambiado el nombre niña de tus ojos, no lo cante yo saco a niña de tus ojos porque no es lo que es niña entre en la educación disculpe que lo saque pero para que lo cante con mayor libertad por si no salió el dato vamos a cantar no lo cante con mayor libertad me dice a mí cuando nadie creyó me amaste a mí cuando nadie me amó me dice a mí cuando nadie me dio me amaste a mí cuando nadie me ama y me diste nombre yo soy tu línea la línea de tus ojos porque me amaste a mí y me diste nombre yo soy tu línea la línea de tus ojos porque me amaste a mí 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 te amo más que a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Estoy consciente, Señor Quiero estar consciente en la oración De lo que intriga más que a mi propia vida Señor, yo te amo más que a mi familia Yo te amo más de lo que más da, de lo que más duerme Te amo más que a mis oportunidades laborales Te amo más, Señor, que a las oportunidades de salir de pasear Te amo más, Señor Incluso que a una religión Te amo más que a una ilusión, Señor Tú eres el importante de mí Señor, prepara mi corazón Para poder hacer lo que Tú me digas que te voy a hacer Prepara mi mente y mi corazón Para poder obedecer En cada temporada Para poder cantarte Te amo más que a mi vida Puedo dejarlo todo Puedo dejarme agrado Porque tendría la oportunidad de mi vida Puedo dejar el amor de mis padres Puedo dejarme agrado Puedo dejarme agrado Puedo dejarme agrado Puedo dejarme agrado De un novio, de un novio, de un amigo De una familia Por lo que puedo seguirte aquí, Señor Puedo dejarme agrado Puedo dejarme agrado Y nosotros necesito Puedo dejarme agrado Puedo dejarme agrado pero va a llegar el punto donde yo tenga que decir lo único que quiero es Dios lo único que quiero es la voluntad de Dios tengo más posibilidades tengo más formas de lo que quiero es Dios y si esto es lo que tú quieres Dios gracias gracias lo recibo y en el nombre de Jesús la negación a mi vida es porque yo sé que si esta semilla de trigo no cae y muere se queda sola pero papi al morir en ti va a llegar el tiempo de la cosecha va a llegar el tiempo de fruto va a llegar el tiempo de reverdecer va a llegar va a llegar y te damos gracias si de veras amamos a Dios más que nuestra vida va a ser lo más sencillo y legado si de veras sabes que Dios te perdonó una deuda incalculable vas a estar súper agradecido tu dinero no será problema con todo mi ser te adoro a ti lo que valoramos cuidamos donde están nuestros valores es nuestro tesoro ahí está nuestro corazón a mi presión gracias 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 que sea un fuego que sea una oración real yo vivo para ti nadie puede herirnos nadie puede dañarnos si el que vive ahora es Dios ya lo vivo yo Dios ha sido sobre mí lo que vivo en la carne lo vivo en la fe le digo en mi corazón gracias gracias precioso Dios yo vivo para ti gracias precioso Dios en cada perdida entonces hay aliento en mí Dios ha sido hombre en mí gracias precioso Dios gracias gracias precioso Dios gracias precioso Dios para que podamos vernos que podamos ver donde hemos quedado cortos donde hemos escondido donde hemos rechazado que entres precioso Dios y que hoy podamos consagrarlo en el nombre de Dios en el nombre de Dios me recibes en casa para siempre tu amor tu amor inalvoz tu mundo me persigue te persigo Amén. Amén. Y nunca te rindes, que pase por el barrio, insistiendo en alcanzarnos, en rescatarnos de nosotros mismos. Yo te amo, yo confío, tú estás tranquilo, y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarte. No me olvides, ni me encuentras, y nunca te rindes, tu amor irá otra vez, tu bondad me persigue, te persigo. Amén. 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 Si Dios le está hablando de hacer una decisión, de dejar ir algo, hoy abramos nuestro corazón y hagamos un ruego del corazón. Confiar en Dios en algunas áreas a veces nos cuesta, y ese es el área donde Dios quiere que aunque no entiendas cómo, sepamos que está creciendo y que va a producir, que es primero, luego, después, y entonces llega la cosecha. Aunque no entiendas cómo, suelma o esté despierto, la semilla está produciendo, suelte, soltemos, decidamos soltar, y esa semilla produce, porque primero la sembramos, esperamos, confiamos. Y cuando vemos el fruto, confiamos, esperamos que maduren, porque va a venir la cosecha, en nombre de Jesús. Primero, luego, después, y entonces, va a llegar el entonces, soltemos, si hay algo que soltar, decidamos soltar. Papi, muchas gracias, hoy confiamos en ti, hoy descansamos en ti, papi, el clóset, el rompero está abierto. Aquí están las llaves. Si Dios te está hablando de algo específico, dejemos de este. Si no has sido persona que honra a Dios con tus bienes, realmente de corazón decide hacerlo. Si has guardado algún resentimiento, rincón, toma la decisión de soltarlo, porque ahí pierde la semilla figura, pero va a producir, va a producir. Gracias, 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 gracias. Gracias, hay una unción para deshacer cualquier yugo en esas áreas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, precioso Dios, precioso Mesías, Cordero de Dios simbolado. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hoy descansamos. Hoy descansamos. Hoy descansamos. Hoy descansamos. Hoy descansamos. Hoy descansamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy descansamos en ti. descansamos en ti precioso Dios descansamos en ti te damos gracias te damos gracias Dios todopoderoso te damos gracias te damos gracias por tu amor, por tu voluntad precioso Dios tu amor ha sido derramado sobre este lugar sobre cada persona y hoy te damos gracias tu amor, el amor de Dios tu amor inagotable es tu bondad me percibe te percibe otra vez Dios otra vez Dios tu mesa me diste en lugar me recibes en casa para siempre tu amor inagotable es tu bondad me persigue tu bondad me persigue te persigo en tu mesa en este lugar me recibes en casa para siempre para siempre gracias 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 papi te doy gracias por este tu gran fuego tu lo has rescatado de tinieblas a luz del poder de tinieblas a los brazos amorosos de su hijo Jesús yo y papi declaro en el nombre de Jesús que todo lo que emprendan les concede buen éxito papi que se va con la certeza que aunque duerman y despierten tu propósito crece aunque no entiendan como me bendigo a este tu gran pueblo Dios con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reina y gobierne en todo su ser y que espíritu alma y cuerpo sean guardados y repensibles hasta la venida del Señor papi bendigo a este tu gran pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret Amén 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 Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios